Hola gente de La Morada, muy buenas noches. Yo soy Alejandra Scárate y aquí abro las puertas de nuestro espacio, siendo la anfitriona del Altillo en esta noche, bueno, de puente, bastante particular porque pues ya uno no sabe si es puente, si no es puente ya nos da igual, igual estamos todos encerrados. Así que pues la intención es ponerle a esta noche un rato de entretenimiento, de esparcimiento y pues esa es mi labor. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Saben que gracias a Experiencias Aval y al Grupo Aval estamos pudiendo desarrollar todo el trabajo en esta casa virtual con el fin de apoyar nuestra causa fundamental que son los Chinomatics, aquellos a quienes cariñosamente le decimos de esa manera y que se encargan de los montajes especiales tras bambalinas de los espectáculos principales que existen en el país y a quienes les estamos dando la mano gracias a su colaboración recolectando mercados para amparar así a más de 1.500 familias. Así que los invito para que entren de una a www.lamorada.com.co, pinchen el botón de donar y de esa manera pues nos ayuden a ayudar porque de eso se trata, ¿vale? Aquí voy a cancelar los comentarios para que se concentren y le demos así la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Yo no la conozco, nunca la he visto en persona, no hemos tenido la oportunidad de compartir. Últimamente y pensando justamente en esta charla pues he estado investigándola, mirando como escudriñando un poco sus espacios porque es un fenómeno en redes sociales, es una mujer muy muy seguida por ustedes, por muchos de los que están conectados y se me antojó, la verdad, como conocerla desde un plano más cercano y más humano y también para que ustedes tengan la oportunidad de verla en su esencia, espero lograrlo. Así que en este momento le abro las puertas de este espacio virtual a Luisa Fernanda Cataño, más conocida como Luisa Fernanda W. A ver, aquí vamos un segundo, mientras le mando la invitación. Aquí está. Ahí viene, esperando. Hola Luisa. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas las personas que están conectadas, de verdad que... Oye, te voy a decir una cosa, o sea, de verdad, yo como que, Dios mío, una entrevista con Alejandra, no, a escarate, no lo puedo creer, o sea, yo como que, ¿qué es esto? Me pareces una mujer extraordinaria, te admiro mucho, de verdad que sé de ti hace mucho tiempo y siempre como que veo las cosas que tuiteas, bueno, soy fan tú ya en Twitter y en todas partes. No, Fedeques, pues qué maravilla, oye, lo recibo con mucha gratitud, valoro muchísimo tus palabras, qué bacana y yo estoy muy contenta de conocerte, fíjate que no habíamos tenido la oportunidad, nunca la vida nos ha cruzado, así que hemos estado ahí, es más bien cruzando información por redes sociales, que es el agua donde tú nadas cómodamente, así que mucho gusto, me encanta que estemos juntas acá y qué rico que hayas aceptado apoyar nuestra causa y, pues, compartir este pequeño espacio. No, no, antes a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y nada, por aquí con la mejor energía para compartir esta noche con todos ustedes. Bueno, me encanta, pelada, entonces arranquemos esta conversación que no tiene, como digo siempre, ni norte ni sentido, así que aquí lo que vamos a pasar es un rato agradable para que la gente te conozca un poco más de cerca. Mira, yo veo que en este momento te sigue un huevo, gente, o sea, es una cosa demencial, 13 millones de personas, es una locura, eso es un delirio. Sin embargo, mucha gente puede juzgar el resultado sin saber del todo el proceso. Entonces, cuéntame un poquito cómo empezaste en redes y por qué te metiste un poco en estos pantanos algo extraños. Sí, no, realmente las redes sociales es todo un mundo y yo desde muy niña, o sea, les voy a decir algo, ni siquiera cuando las redes sociales empezaron a coger como ese boom, ni siquiera ahí, yo empecé, yo empecé antes. Realmente, yo recuerdo que mis primeras publicaciones en redes sociales fueron en una red que se llama Hi-Fi. Me estás hablando en mandarín, vieja, porque claramente no soy de tu generación. Contextualízame que yo me quedé en el BlackBerry. Hi-Fi, no. Si acaso en el Fax, o sea, ubícame. De hecho, creo que antes había una que se llamaba MySpace, MySpace, bueno, algo así. Pero la que a mí me dejaron tener, porque de hecho, pues, mis papás también me controlaban mucho como, cuando vieron que yo empecé como a usar mucho el celular, el computador, controlaban lo que yo hacía en mis aparatos, pues. Entonces, tuve Hi-Fi y recuerdo que mis primeras publicaciones eran como tomándome una foto y debajo de la foto contando una historia, como contando la historia de la foto, que esta foto me la tomé no sé dónde y que aquí mi sentimiento era esto, esto y esto. O sea, era como una especie de blog, pero en la foto. O sea, una cosa que me está pasando ahora con Instagram, o sea, como la foto y abajo un pie de página breve. Exacto, pero lo cool de esa red social era que a ti como que las personas que la visitaban no te contaban como seguidores, sino que aparecía en la parte de arriba como cuánta gente ha visitado tu perfil. Ajá. Entonces, uno al perfil también le podía poner como stickers, bueno, como que uno podía adornar demasiado el perfil. Entonces, en esa época se usaba mucho como esta moda que era como tipo emo, pero pues yo no era emo, claro. Sino que se usaban como estas cosas de calamera. Esa tendencia es muy tostada, ¿no? Entonces uno se tomaba fotos y es que, bueno, así como tapándose un ojo, medio pelo, bueno. Pero ahí realmente empecé yo como a interesarme por las redes sociales y con el tiempo empecé a descubrir que muchas personas creaban contenido en diferentes plataformas. Ajá. ¿En cuáles? Bueno, Hi-Fi pasó de moda, entró Facebook, que pues Facebook fue pues... Sí, eso fue un boom. Sí, Facebook es Facebook. Entonces, listo. Yo dije, ve, qué bacano esta forma de uno poder interactuar con las personas. Empecé a seguir muchas, muchas cuentas de Estados Unidos, de Facebook, pues cuentas hablo de creadores de contenido. Sí. Que yo decía, ve, o sea, estas personas, qué chévere el tipo de contenido que comparten o lo que publican, pues. Publicaban blogs acerca de su vida o de sketch, chistes. Entonces yo empecé a seguir a muchos creadores que hacían sketch en esa época. Entonces... ¿Y empezaste a tomar como referentes? Exacto. Y yo, a mí esto me gusta. Y como, yo en esa época pues estaba como terminando el colegio y ya, pues... Muy chiquita. ¿Qué edad tenías? No, yo tenía como 16 años. Ponle 16, 17 años. Entonces, sí, es que realmente yo empecé muy, muy niña. O sea, empecé a como intagar ahí desde muy niña. Entonces yo me empezaba a... ¿Y cuántos tienes ahora, perdón? 26. Bueno, ya llevas 10 años ahí haciendo cenado sincronizado. Exactamente, más o menos, y eso. Y entonces, sí, yo dije... Un día me reuní con dos amigas, Daniela y... ¿Cómo es que se llama? Daniela y Dayana. Dos amigas de la universidad. Y yo les dije, ¿sabes qué? Yo tengo una idea. Yo he estado viendo que gente en México, en Estados Unidos, hacen este tipo de contenido. Les empecé a mostrar unos sketch y todo. Pues como sketch de estos, de YouTube, como de risa y estas cosas. Entonces yo les dije, nosotros podemos hacer algo así, pero como hacerlo diferente. O sea, no tiene que ser el tema chistoso, sino como inyectarle nuestra personalidad y hacerlo. Mis amigas lo intentaron, pero no fueron capaces de decir. Aceptaron mi idea, lo hicimos un par de veces, como que nos grabamos y shalala. Pero no quisieron seguir con el proyecto. Yo dije, yo no me voy a quedar ahí. Si ellas no quieren, yo voy a continuar. Entonces seguí haciendo mis videos y empecé con mi primer canal de YouTube, que se llamaba WTF. Te estoy resumiendo la historia. Pero cuando yo empiezo a hacer mis videos en YouTube, aparece Instagram. Uno en Instagram solamente podía postear fotos, pero luego Instagram actualiza y da la opción de subir videos de 15 segundos. Yo recuerdo que el primer video que yo subí a mi Instagram de 15 segundos fue un video que lo hice jugando. O sea, yo ni siquiera tenía la intención de hacer el tipo de videos que empecé a hacer. Si no, que no. Yo dije, no, pues normal. ¿Sabes qué? Me gustó esto, esta situación. Una situación que interpreté, que era como un sketch de dos amigas. Una amiga que le decía a la otra amiga, ¿de dónde es tu novio? Entonces la amiga le decía, amiga, mi novio es de Narnia. De Narnia, pero ¿cómo así? Narnia no existe. Entonces la amiga le decía, mi novio tampoco. Bueno. ¿No hiciste malísimo? A mí me pareció bueno, fíjate. A mí me gustó. Está flojo, pero bueno. Es que a mí me gustó. Pero bueno, imagínate que yo cuando subí ese video, el video se empezó a hacer viral. Entonces la gente empezó a comentar, a comentar, y me empezaron a seguir. Entonces este rollo empieza así. Las personas me empiezan a comentar y me empiezan a seguir y me dicen en los comentarios, Luisa, me gusta cómo haces estos videos, haz más. Y yo, ¿más? Bueno, ¿yo qué hago? Cuando de repente yo digo, bueno, pues voy a analizar qué tipo de personas me están siguiendo. Me estaban siguiendo puras mujeres. Entonces yo entraba a los perfiles de estas niñas, de puras niñas que me seguían, y me fijaba mucho en su tipo de publicaciones. Entonces yo miraba como el caption que ellas ponían en su foto y entonces si hablaban de un tema de amor o si ponían una imagen de desamor o un chiste, con base a todo lo que la gente publicaba, yo hacía mis videos. Entonces yo llegué a un punto en el que subía dos o tres videos al día. Y realmente mi crecimiento en redes sociales empezó el día que yo dije, voy a empezar a hacer este contenido, voy a subir contenido constantemente, o sea, adquirí una disciplina y mis redes sociales empezaron a subir demasiado. Bueno, pero entonces, aquí yo empiezo a ver varias cosas que me parecen interesantes. Primero fuiste visionaria porque te subiste en la cresta de la ola antes de que se viniera el tsunami, en el buen sentido. O sea, arrancaste cuando el mercado de lo digital estaba muy virgen y ahora que ya está en auge lo estás pudiendo capitalizar. Por eso digo, es muy fácil que la gente señale el resultado sin entender el proceso. O sea, ha sido una construcción de 10 años. Segundo, veo que hay autenticidad porque si bien es cierto que buscaste referencias y tomaste como referente ciertas cosas que comenzaste a ver, le pusiste tu sello personal. Tercero, veo que hay un espíritu paisa guerrido, lo cual me encanta, porque tus amigas abandonaron el barco y tú seguiste ahí con tu canoa remándola y no desfalleciste en el propósito. Y lo último que me gusta es cuando empiezo a oír palabras como disciplina y constancia, porque eso tiene un rigor y hay que tener, ¿no? Como darle la vuelta y no es soplando y haciendo botellas como la gente cree. Ahora, te pregunto, ya estando en este terreno real donde todo el mundo tiene cuentas, donde las redes sociales son herramientas infaltables, bien sea para compartir la intimidad o como difusión de trabajo, lo que sea, cada cual la maneja como quiera. Me interesaría saber, para ti, ¿es sencillo lograr el éxito en redes sociales? Me refiero a lo que tú has hecho y a la construcción que has llevado, ¿o consideras que hoy en día, como están las cosas, cualquiera lo puede lograr así? Porque es un poco lo que yo veo, el facilismo, para serte honesta. Sí, mira, yo pienso que hay muchas cosas que en redes sociales se pueden lograr fácil, ¿sabes? O sea, como que sí puedes volverte reconocido por hacer X o Y cosa que de pronto para algunos no sea relevante, pero que para otros simplemente sea chisme o sea un tema viral y entonces suben a esta persona de seguidores y lo que sea, pero yo pienso que mantener el éxito en redes sociales es un tema difícil. ¿Por qué? Porque uno, o sea, en redes sociales el contenido es muy desechable. Hoy hay un tema viral, hoy todo el mundo está hablando de algo, pero a la semana a la gente ya se le olvidó y están hablando de otra cosa. Entonces, realmente yo pienso que si uno quiere ser una figura en redes sociales, sea cual sea el enfoque, pues tiene que haber un compromiso de crear contenido que, bueno, que a uno le guste o que uno sea profesional en ello, pero que haya contenido de calidad y que no solamente te esfuerces por subir una foto o un video, sino también que tu contenido sea agradable para las personas que lo ven, que tenga una buena edición, que de hecho también algo que en lo personal yo he hecho es investigar las redes sociales y saber cómo publicar, saber para qué sirven las herramientas que las redes sociales nos brindan. Sí, eres una experta en el tema. Ahora, lo encuentro un poquito similar a las relaciones de pareja, ¿no? Tú puedes encontrar un novio y enloquecerte al principio y ya luego sostener, digamos, un matrimonio no es tan sencillo porque te exige. No es una cosa que simplemente es encontrar a la persona, sino ceder, entregar, conversar, construir, ¿no? No siempre se da tan sencillo. Uno puede tumbar las paredes, pero lo importante es que estén de pie en las columnas y creo que eso es lo que has logrado hacer. Ahora, explícame para ti qué es la diferencia o cuál es mejor la diferencia entre éxito y fama. Bueno, qué buena pregunta. Pues es que el éxito para mí es que eso que yo, en lo que yo haya soñado o en fin, o en lo que yo me quiera dedicar, sienta que lo estoy haciendo bien y que me hace feliz. Creo que para mí ese es el éxito. Y la fama, yo pienso que la fama es como efímera. Un día la tienes y al otro día se te escapa. O sea, sí, eres famoso por X o Y cosa, pero el día de mañana, ¿qué? El éxito es tú estar orgulloso de lo que haces y que pues realmente seas bueno y no sé. Entonces ahí yo encuentro una definición que de pronto me suena un poco la campana y es que para ti el éxito es el logro hacia ti y la fama es ese logro hacia los demás, que por ende puede desaparecer muy fácilmente. ¿Qué es lo que estás diciendo? Más en redes sociales que todo es tan pasajero, tan transitorio, o sea, es bien complejo. Yo te confieso que tengo varias polémicas internas frente al rollo de redes porque así como encuentro gente muy interesante, encuentro gente súper insulsa, que de repente tiene una locura de seguidores, lo cual me parece fantástico porque para todos hay, pero mucha tontería y además mucha irresponsabilidad también. Y entonces eso, pues a mí me resulta un poquito preocupante dentro de todo el fenómeno digital. Mira, yo he visto dentro de lo que he empezado a investigar de ti y a escudriñar un poco de forma metida en tus redes para poder tener esta conversación. Que has abierto muchas puertas de tu intimidad. ¿Te arrepientes de eso o es parte de tu propuesta digital? Mira, yo te voy a decir una cosa y esto, y qué bacano que toquemos este tema porque mira, si nos vamos a mis inicios, nadie sabía de mi vida, de mi vida personal. Y yo recuerdo que en un tiempo yo logré una cantidad de seguidores importante, ponle tú más de 5 millones de seguidores. Y a mí eso nunca como que me rayó, pero cuando tú empiezas a ser una persona que mucha gente está poniendo el ojo en ti, de hecho tu vida privada ya deja de ser privada. Ya no lo es. Pero vaya que yo también cometí muchos errores de dejar entrar a mucha gente en mi vida privada. Una de ellas es como, yo una pelada joven porque yo hablando de mí en el pasado. ¿Sigues siendo joven? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Eres un bebé? ¿Eres un bebé con bebé? Sí, pero no. Hablando en serio, yo creo que sí es que en muchos momentos sí deje entrar, ¿no? Y todavía, a mucha gente como a conocer mi vida, a conocerme realmente. Y entonces, eso hace que la gente me sienta súper cercana. A veces, o sea, como que entonces se sientan con el poder de juzgarme, de decirme una cosa, la otra. Mira, no sé si me arrepienta o no en este momento, pero sí creo que me ha enseñado y que estoy todavía en ese proceso de aprendizaje de cómo saber manejar esto. ¿Por qué? Porque yo siento que a mí esta vaina de las redes sociales y del éxito, muchas personas creerán que uno, pues que uno se raya con eso y a lo mejor y pueda rayar un poco, pero más allá de eso, yo intento como, ah, pues pucha, no, dejarme inundar de información de cómo, ay, no, no sé, la fama o que la gente se está metiendo en mi vida privada, no, yo como que digo, no, o sea, a ver, esta es mi realidad, voy a dejar esto a un lado, los comentarios, los seguidores de la fama, me hago acá a un lado y bueno, cómo puedo aprender de esto y cómo puedo seguir adelante. Entonces, yo creo que todavía estoy en un proceso de aprendizaje en esto y que si me arrepiento o no, todavía estoy aprendiendo un poquito, de pronto quizás me arrepiento un poquito de muchas cosas, pero que me han enseñado mucho. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Luisa? Es que yo siento que cuando una persona como tú está tan expuesta, pero además expuesta voluntariamente, porque entiendo que esa es tu carrera, pequeño paréntesis, hablaste de universidad, ¿qué estudiaste? Comunicación social y periodística. Vale, entonces cerremos el paréntesis. En esa apertura de comunicación que justamente viene siendo tu profesión y te encaminaste en lo digital, creo que hay una línea casi, casi invisible que de repente la has cruzado, de pronto sin darte cuenta que la has cruzado y eso te ha cobrado un precio bastante alto. No es para nadie una novedad y seguramente para ti tampoco, que generas muchas pasiones. De hecho, creo que eso fue lo que me movió a tener esta conversación, porque yo me ubico mucho con personas como tú, porque ya he estado sentada en esa silla y conozco bastante bien las pugas en la nalga, cuando se le van a uno hasta adentro. Entonces, creo que generas ese movimiento y eres muy provocadora en el buen sentido, porque provocar es maravilloso. Cuando uno incentiva a la gente a que se mueva para un lado bueno o malo, no importa si es negativo o positivo, estás generando realmente un contenido y hace que te vuelvas un producto de consumo. Sin embargo, tú despiertas empatía fuerte y también un rechazo muy, muy notorio. Entonces, ante ese rechazo, yo quisiera saber cuál es el punto que realmente a nivel personal o emocional te toca. Porque es muy fácil decir, ay, no me importa lo que digan o yo bloqueo. No, estamos hablando aquí a calzón quitado en la realidad. ¿Hasta qué punto de tu alma esto te afecta? Porque finalmente tú lo has generado. Bueno, pues yo sí te voy a ser extremadamente honesta. Yo creo que esto, o sea, me ha afectado en momentos. Yo creo que más que todo me ha afectado cuando la gente intenta como juzgarme por algo que yo, de algo en lo que yo no tuve la culpa, sino que simplemente la misma vida como que me fue llevando por estos caminos y que para mí en lo personal yo no me siento como culpable. o sea, o sea, por ejemplo, te digo, es que es un tema bien complejo, a ver, porque es que he tenido mis decaídas y que cuando eso pasa, pues las personas que siempre están a mi lado, pues quiénes son? Mi familia. Que para mí, mi familia lo es todo. O sea, yo te puedo decir una cosa, Alejandra, yo no estaría aquí si no tuviera el apoyo de mi familia cuando todas estas cosas que dicen o que... Y que además son los que más sufren, ¿no? Ante esas avalanzas. La pasan muy mal por cuenta de uno. Exacto, porque me conocen a mí, me ven a mí la cara, pero no saben quiénes son los que están conmigo acompañándome o que, pues, qué es realmente lo que pasa, pero también han creado en mí como una fortaleza, por así decirlo, y bueno, yo siempre pienso que todo eso es para aprender y no te voy a decir que a mí ese tipo de cosas no me han importado porque vuelvo y te repito, sí me han importado, sí me han afectado, o sea, sí me he puesto a llorar, lo que pasa es que no he salido a llorar en cámara y decir, ay, no, por favor, no, paren nomás, no. Ah, un minuto, un minuto, un minuto, o sea, que ese pedacito sí te lo has guardado para ti. Claro, fíjate qué ejercicio tan extraño, lo muestras todo, pero la fragilidad no tanto, la fragilidad es como que, ¿verdad? Y entonces, ¿qué opinas tú? Basada en ese punto que acabamos de tocar, ¿qué tanta ficción hay entonces en las redes sociales? Porque hasta tú ocultas esa fragilidad. Mira, y te voy a decir, y eso es una conversación que tuve hoy con mi mamá, que mi mamá me decía ahora, todo en redes sociales se ve tan perfecto, la gente se ve como tan perfecta, ay, no, los perfectos, pues, y yo, sí, es que en las redes sociales, madre, es que es una realidad, o sea, tú solamente ves gente que publica solo lo bueno, o sea, pero tú lo acabas de confirmar, fíjate, mis espacios de llanto o de debilidad o de vulnerabilidad, ahí sí que me los guardo para mí. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que al igual que tú, todos estamos un poco en esa misma colada, de mostrar nuestra luz, pero el lado oscuro no. Y entonces, hay mucha ficción rondando y se terminan convirtiendo los personajes en referentes de una realidad que no del todo aplica, ¿estás de acuerdo? Está completamente de acuerdo. Y mira, te lo digo porque a mí me ha pasado, yo a veces digo, será que yo muestro más de esta parte mía, porque, por ejemplo, con mi gente más cercana me dicen, donde conocieran eso de ti, la gente no lo podría creer. Porque es que sí, o sea, obvio, todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de fragilidad y yo, sí que es cierto, pues, sino que claro, cómo uno se convierte en una figura en la que, bueno, felicidad, ánimo a la gente, buen ejemplo, yo a veces digo, ay Dios mío, ¿cómo hago? O sea, ¿de verdad tengo que estar siempre dando buen ejemplo? ¿Cómo hace uno para ser un buen ejemplo? Oye, ¿no te parece terrible ese rol, de verdad? Porque es que, de hecho, también necesito buen ejemplo, o sea, por favor, ¿quién me da buen ejemplo a mí, por favor? No. Pero es que, sí, o sea, es como una responsabilidad que yo digo, ¿en qué momento tengo yo en mi vida esta responsabilidad social? Bueno, cargo con ella, pero, a ver, ¿cómo hago para, para, para hacer las cosas bien? Porque claro está, soy un ser humano, me equivoco, no soy perfecta. ¿No qué hace en estos casos? Oye, Luis, ahorita estamos enfrentando todos a nivel mundial, pues un momento histórico sin precedentes. ¿Qué pasaría si hoy te dijeran se acabó el internet, se murieron las redes sociales? Algo que en este momento nos sonaría inimaginable, pero, de hecho, nadie se imaginó que una pandemia nos tocara la puerta y está pasando, luego todo es posible. Si eso se presentara, ¿cómo sería tu vida? Mira, de hecho, desde que estoy, no, desde que estoy embarazada, no, de hecho, desde antes de mi embarazo, tomé una decisión y es que, sí, publicar cosas en redes, lo demás, pero tomé la decisión de alejarme un poco de eso, entonces, ¿cómo sería mi vida? Pues, gracias a Dios, cuento con un trabajo que, sí, es de redes sociales, pero también tengo otras cosas que no dependen de mis redes sociales, tengo otros trabajos que no dependen de mis redes sociales. Tengo a mi familia con la que comparto de maneras súper bacanas y creo que, entonces, sí, el día de mañana me dicen, Luisa, no hay redes sociales, no hay nada, güey, pucha, qué triste, las voy a extrañar porque vaya que las amo. Claro. Pero, creo que mi vida sería, no cambiarían muchas cosas aquí afuera, porque aquí afuera yo tengo una vida que, de hecho, así no pareciera, no la comparto mucho, porque, por ejemplo, uno le puede preguntar a muchos de mis seguidores, muchos pueden saber quiénes son mis padres, pero muchos otros no, no saben quién es mi hermana, quiénes son mis tías o las personas con las que trabajo directamente, no conocen como esos otros espacios de mi vida o qué otras cosas hago fuera de las redes sociales, que otros... digamos, es como una conservación y un regreso también al núcleo, que yo creo que es parte del ejercicio en el que estamos también todos ahora. Exactamente. Luisa, tú te enfrentaste a un momento muy difícil que fue Noticia Nacional ante la muerte de Legarda y yo creo que eso le tocó mucho a la gente, si bien es cierto no por conocerlo tanto a él, siendo honestos, porque era un personaje que apenas estaba empezando a surgir en Colombia, de hecho, eras más conocida tú sin duda alguna y eso fue un remesón bastante fuerte y las muertes traumáticas de por sí, perdón, las muertes repentinas de por sí son traumáticas. Te lo digo porque yo las he vivido y me he enfrentado a ellas y entiendo muy bien ese cimbronazo con el que uno queda y ese enfrentamiento a una nueva realidad de repente. ahora sola a la distancia con tu sensatez, ¿cómo ves el manejo mediático que le diste a ese episodio? No, o sea, definitivamente me hubiera encantado tener una persona que me asesorara quizás, no mentira, pero no, mira, te voy a decir una cosa, realmente yo fui muy genuina con todo lo que he hecho hasta el día de hoy y de hecho hasta con mi misma reacción a esta tragedia porque para mí fue, esto ha sido lo más fuerte que me ha pasado a mí en la vida, o sea, para mí esto fue un choque muy grande, pues para nadie es un secreto y es una realidad que yo a Legarda realmente apenas lo estaba conociendo, entonces imagínate, o sea, yo con él, o sea, duraríamos, ponle tú, diez meses en completo, pero fueron diez meses en los que estábamos en una etapa de enamoramiento tan bonita, o sea, haz de cuenta que cuando uno está tragado hijo de pucha que no es en el clímax de la locura, y que pase una vaina de esas, mira, yo no tendría palabras como para decir yo qué sentí, pero para mí fue muy duro, muy fuerte, pero, y les voy a confesar aquí algo, el día que esto sucedió, para mí aceptar la noticia fue muy dura, porque a mí me tocó ir a despedirme, hice un trabajo de poder, un trabajo de aceptación en ese momento muy grande, en fin, cuando ya a Legarda lo íbamos a despedir del todo, yo hice una oración y yo dije, yo te doy las gracias por todo el amor que me diste, por todo lo que aprendí de ti, pero también me di la oportunidad de soltar, porque, realmente, si uno no deja descansar estas almas en paz, o sea, según yo y mis creencias, pues yo creo que, pues, según yo, pensaré como que, ¿será que una persona así se va tranquila? Yo lo que más, lo que más le pido a Dios de hecho hoy en día es como, Diosito, ojalá que esté descansando en paz, que nada lo perturbe, bueno, pero, ¿qué te digo? ¿yo cómo manejé esto? Sí, siento que yo fui muy genuina, actué, como, o sea, yo seguí mi vida, yo seguí mi vida normal. ¿Pero crees que fuiste genuina o fuiste ingenua? Las dos. Ok. Genuina, ingenua, y me hubiera encantado tener a alguien que me hacesorado, porque, por ejemplo, yo, o sea, yo, yo, había muchas palabras que no conocía dentro de mi, de mi léxico, o no sé si, en mi crianza o qué, porque, por ejemplo, en mi familia he tenido gente que ha fallecido, pero, pues, mi familia a los ocho días le ha tocado, no sé, seguir trabajando, seguir su vida tranquilamente, entonces, yo tenía, digamos, a mi familia a mi alrededor que me decían, mira Lu, tienes que seguir trabajando, no te dejes de caer, o sea, obviamente me decían, llora, patalea lo que tengas que hacer, pero levántate, o sea, yo, la gente cree que, que no, que es que yo no llore, que yo, ay no, me fui súper vestida para, para, para el homenaje que le hicieron, nadie sabe qué hay detrás de esas cosas, o sea, por ejemplo, yo ese día, fueron mis amigos realmente quienes me arreglaron, yo ni siquiera tenía tiempo, o sea, yo ni siquiera tenía cabeza para arreglarme, mis amigos, todos mis amigos tienen que ver con cosas de estilo, maquillaje, llegaron, me arreglaron y, y, y me llevaron al homenaje, sí, literal como un muñequito, yo estaba, ahí, mira Luisa, ahí hay un, ahí hay un punto que a mí me raya bastante a título personal y es, las atribuciones que se toman las personas para emitir juicios sobre el dolor ajeno, eso a mí me parece una locura, porque es que el corazón es propio, o sea, por más de que tú compartas información, que abras la puerta de tu vida, los sentimientos yo creo que en realidad es lo único que a uno le pertenece, de resto nada más, ni la vida misma, porque se te va a acabar, pero los sentimientos es la única pertenencia propia e intransferible como para que alguien venga a hacer señalamientos en ese punto, y no lo digo específicamente por ti, sino que lo he visto en muchas otras circunstancias y yo también lo he enfrentado, sin embargo, con todo este episodio de Legarda, rápidamente, tú pasaste de ser una víctima para muchos y te convertiste en un verdugo, ¿eso hizo que el proceso fuera más difícil? Total, y me convertí en la villana, de hecho, y eso es algo que no sé si debería decir, pero lo voy a decir, a mí me han tratado más mal que a la misma persona que le hizo el daño, ¿me hago entender? A la misma persona irresponsable que hizo el daño. ¿Te fue peor que disparó? O sea, me han tratado como si yo tuve la culpa que lo que le hiciste lo cambiaste, ¿qué es eso? Viuda alegre, o sea, unas cosas que uno dice como que, y para mí, claro, o sea, ha sido un proceso muy difícil porque no solamente es uno día a día superar eso, sino que todos los días de tu vida te estén recordando eso, o sea, eso, eso. Entonces, yo también por eso es que tomé una decisión de no volver a leer comentarios de que sí leo, pero solamente me enfoco en otro tipo de comentarios, hasta también, me enfoco también en las críticas constructivas, pero ya en las cosas que tengan que ver con ese tema, en personas que realmente sí hacen este tipo de comentarios por odio, porque realmente sí sienten odio en su corazón, porque es que de verdad, o sea, las personas, yo digo que no tienen este tipo de sentimientos hacia uno, no van a ir a comentar eso. Entonces, yo simplemente digo, Diosito, ayúdame, dame la fortaleza para entender a esta gente, oro por ellos, entran en su corazón, pues, pero sí, como que, pero ya he aprendido a liberarme más de eso, ya no, de hecho, yo creo que ya esos comentarios ya no me importan, al principio, sí, hicieron muy difícil, hicieron mucho más difícil mi recuperación en todo, y definitivamente pues ya hoy en día digo, bueno, ya estoy sana de eso. Ahorita cuando hablabas como de tu proceso o del momento del impacto cuando te despediste y tal, encuentro una filosofía muy budista en el fondo a pesar de ser tan católica, que es todo este entendimiento de la aceptación, del soltar, del agradecer, del dejar descansar, los católicos somos muy aferrados, ¿no? Y entonces escudriñamos mucho en el dolor, en la ausencia, en la nostalgia, nos clavamos un poco en el pasado, y yo creo que ese contexto religioso colectivo también hizo que se te vinieran esos caníbales y que tu costura de alguna manera fuera un estofado para ellos. Sumado a eso, entonces, viene un siguiente capítulo y es el romance con Pipe, que entre otras te quiero felicitar, porque es un bacán, es un talentoso, hemos compartido, me cae sensacional, suma más una nota, y mi perra le dio besos en la boca, o sea, y yo estoy muy agradecida porque lo hizo antes que tú. Pero, vino todo ese capítulo del romance y entonces fíjate que volvemos al juicio frente a los sentimientos, tanto los de dolor como los de amor, y entonces empiezan, empiezan a dispararte, que muy rápido, que entonces no hiciste el duelo, que lo traías de antes, que no respetaste a la familia, ¿cómo ves tú esa visión? Valga la redundancia porque ver una visión no sería del todo posible, pero, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo lo sientes tú esa perspectiva con la cual la gente se sintió a través de esta nueva relación? Claro, es que mira, yo pienso que para muchas personas fue pronto, de hecho, yo a veces decía, ¿será que fue pronto? Pero luego un día me pude a pensar como que, ah, pero ¿qué es pronto? O sea, ¿qué es pronto? ¿Quién te lo puede determinar? Sí, pero, y no me quiero justificar, simplemente yo les voy a decir una realidad, yo me dejé llevar por un sentimiento, o sea, es decir, es más, yo cuando conocí a Pipe y las personas que nos rodean lo saben, o sea, voy a contarlo aquí, mira pues, cuente, cuente, que ponga buena, es una mentira, pasa lo de lega, entonces la gente decía, dice que yo me metí con Pipe supuestamente dos meses después, no fueron dos meses después literalmente, pero tampoco fue más allá, no mentira, pero el punto es que Pipe y yo pues nos conocimos y tuvimos mucha empatía, una conexión muy bacana y realmente el romance se empezó, se empezó a dar poco a poco, o sea, porque yo estaba súper escéptica de verdad y yo decía, yo me decía a mí misma que yo no me iba a volver a enamorar, y que tal, que yo, que cuando, pero Pipe es una persona que tiene una personalidad encantadora, así es, yo le decía, Marica, yo creo que vos sos un encantador de viejas, le decía yo, pero ¿por qué? porque él empezó como, sí, a cortejarme por así decirlo, a endulzarte el oído, mi amor, pero de una manera también como súper respetuosa, pero entonces aquí va, que eso es lo que les quería contar, al principio no pasaba nada, a Pipe le tocó vivir conmigo varios episodios en los que yo realmente estaba, me quebraba, lloraba, me dolía lo que había pasado, yo se lo contaba a él, entonces nos empezamos a volver completamente muy amigos, entonces él me empezaba a dar consejos, yo a veces que, una vez me sentí súper mal, o sea, yo recuerdo ese día ya estaba llorando demasiado, hablé con mi mamá, hablé con, con varia gente, no me calmé, pero hablé con Pipe, y Pipe me calmó, ¿cómo? O sea, que ese man pasó de ser paño de lágrimas a ser sábana de pasión, sí, sí, literal, pero entonces mira, entonces, literalmente me hacía reír, me, o sea, me ponía, me hacía ver otra perspectiva de la vida, y Pipe siempre, quiero decirles una cosa, siempre fue tan respetuoso con el tema de Lega, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar, que por eso es que, eso fue lo que más me hizo interesar en él, como que bueno, entonces ya luego todo empezó a fluir poco a poco, claro, entonces la gente no entendía, ay, pero mira, qué tan rápido que esto, yo simplemente me dejé llevar de un sentimiento, pues qué hago, me enamoré otra vez, entonces qué, pues yo qué culpa, perdóname, y no solamente qué culpa, sino a quién le tienes que pedir permiso, con el sentimiento, entonces yo decía, entonces yo me ponía pensando, entonces yo qué hago, o sea, me privo de este sentimiento, de hecho, una vez fue donde una psicóloga, que una amiga, Dani Duque, una amiga, me recomendó una psicóloga, fui donde la psicóloga, y yo bueno, uno en estas circunstancias, qué hace, me acaba, acaba de pasar esto, mi novio falleció, mi vida continuó, yo tengo una vida muy acelerada, estoy haciendo una cosa, la otra, conocí a esta persona, estoy sintiendo esto por esta persona, crees tú que lo que estoy sintiendo está bien, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, mi psicóloga me dio los respectivos consejos, y yo seguía adelante, y yo dije, si las cosas con Pipe se van a dar, se dan, Pipe y yo en ningún momento como que forzamos la cosa, o sea, es que mira, mira la vida simplemente como después, fue una relación que simplemente se dio, o sea, no fue algo que, ay, es que porque uno es una mala persona, entonces, no había perfectidad, no, nada, 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 todo se dio completamente natural, yo qué hice, dejar fluir, Luisa, ahorita dijiste que cuando estuviste visitando a esa psicóloga, le preguntaste, esto que estoy sintiendo está bien, ajá, yo te quiero preguntar, tú sentías que lo que estabas sintiendo estaba bien, mira, yo sentía que estaba bien, pero me sentía, o sea, yo, ¿por qué sentía que estaba bien? Porque yo sentía que no le estaba haciendo daño a nadie, que no, que no estaba haciéndole infiel a alguien, que no me estaba metiendo en la vida de alguien, o acabándole la vida de alguien, y así fuera así, cada uno con sus cosas, esto también, pues, pero yo no me sentía mal, simplemente me lo cuestionaba porque yo decía, ¿por qué estas otras personas tienen esta perspectiva? ¿y por qué de hecho gente que había sido cercana a mí me juzga por estar sintiendo esto? Quiero saber qué es lo que estoy haciendo mal, para ver qué puedo corregir. Pero entonces, fíjate cómo la masa, el colectivo, la sociedad, empiezan a instaurarte inconscientemente un chip de culpa, porque en el fondo había una culpa, frente a un sentimiento que tú estabas enfrentando, conociendo de manera genuina, me parece terrible cómo uno se deja salpicar precisamente de eso, de los juicios y de la culpa, cuando a la larga la vida es de uno. Es que así es, y no, y mira, y yo, entonces, el por qué fue que también visité a esta psicóloga, porque es que sí, o sea, yo me sentía, estaba empezando a tomar mucha de esa información que la gente me decía y también me empecé a sentir miedo, o sea, como que, pues pucha, qué miedo, y entonces un montón de gente empezó, mira, tú no te alcanzas a imaginar, o sea, como hablar de mi vida y a decir, que es que esta vieja es eso, que es que esta niña es lo otro, y yo, Dios mío, o sea, yo nunca me he sentido así, Dios, o sea, como que realmente, sí, empezó un miedo en mí que hasta también me tocó hacer un proceso para soltar eso, entonces un día dije, bueno, con el tema de la psicóloga, la psicóloga me mandó un, como una tarea, entonces, me puso a hacer unas cartas de agradecimiento, de perdón, y de soltar, y también como de entender mi sentimiento, y yo creo que yo hice esas cartas, pues, simplemente como por el hecho de que me ayudaron pues como a soltar muchas cosas que quería decir, a mí esas cartas fueron como las que de una u otra manera no fue pues lo que hizo que empezara a sanar más, ¿no? Sino que, sí, fueron como un detonante para yo empezar a soltar como todo ese tipo de cosas malucas que no me estaban dejando fluir, y ya, y cuando yo hice eso, seguí mi, viviendo mi vida, trabajando, saliendo con Pipe, pasando rico con Pipe, y disfrutando lo que estaba pasando con Pipe. Bueno, pero disfrutaron bastante, tanto han gozado que esto terminó en embarazo, imagínate, y no creo que haya sido por obra y gracia al Espíritu Santo, o sea, estaban dándole duro al huepajé, oiga, pero que... planeado, o fue un ups. Mira, te voy a decir una cosa, es que, y esto es lo más chistoso, mira, el bebé, nuestro bebé, fue un bebé planeado. ¿En serio? En serio. Y te voy a decir algo, pues, es que Pipe y yo, como que, dentro de nuestros corazones, yo antes, en un pasado, no lo quería aceptar, o sea, como que no quería aceptar que pronto quería ser mamá, porque sabes que yo decía que no quería ser mamá. ¿Qué no? Ah, lo llegaste a considerar, o sea, se te pasó por la cabeza la opción de no serlo. Ajá, exacto, como que yo decía, ¿será? Pero, en otro momento de mi vida, yo estaba pensando eso, como que, ve, qué bonito vivir esa experiencia, no sé, yo me recuerdo que por ahí me vi una película, bueno, bobadas que a uno se le empiezan a meter en la cabeza. No, cuéntame cuál, por favor, para yo no verla. No, ya, en este momento, ya ni me acuerdo, pero bueno, sí, viendo como cosas de maternidad, o sea, esas cosas que a veces en el Discord en Home and Hell o en eso de Netflix, bueno, viendo bobadas, en fin. Y, a mí se me empezó como a despertar un instinto de madre, aunque yo eso no se lo había, pues, dicho ni a Pipe ni a nadie. Pipe, una vez, Pipe y una vez estábamos en un vuelo que era de Colombia a México, y venía, y entonces me venía diciendo, Belu, ¿sabes qué? Yo siempre pensaba que a mis 27 años yo iba a ser papá, y él hablaba mucho del tema de ser papá a esas edades con Maluma, entonces él me decía, sí, a mí me encantaría. Acláremosle a la gente porque ahora no sobrará la controversia, ¿no? Que es que Pipe quería ser papá con Maluma. Ya sabes, que no hay que darlo masticado. ¡Ay, no falta, no falta, no falta, Sí, o sea, porque son muy buenos amigos y realmente hablaban del tema de cuándo querían ser padres, no tener un hijo juntos. Oye, mentira. Pero bueno, el caso. El caso es que sí, entonces él me decía que él simplemente no había como encontrado una persona con la cual pues tener un bebé que de hecho estaba pensando hacer la de James, me decía. Es que se pensaba hacer la de James, pero por joder. Óyeme, qué película esa de James, esa sí es una película. Sí, 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 pues, sí, eso sí es. Bueno, entonces él me decía es que no, pero no, me preguntó, ¿a ti te gustaría ser mamá en algún momento? Y yo ve que, que extraño, que estos días lo estaba pensando y no me encanta tu pregunta, ¿otro aguardiente? Sí, esa es la conversación donde uno sabe qué responder. De tequila doble, wepucha. Bueno, nosotros en ese, vuelo hablando acerca del tema de bebés. Cuando listo, yo decía, a ver qué bacano, a mí me gustaría así tener un hijo, pero que sea como el primer hijo de cada uno. Tu primer hijo, mi primer hijo, o sea, como que la, esta vaina de, de poder vivir este, este sentimiento por primera vez. Aunque nosotros, pues, en nuestras conversaciones también hablábamos de, de la realidad, de que pues uno no puede estar pensando en traer un hijo al mundo así porque sí, no, sino que realmente, hey, qué tanto compromiso hay en que quiera ser madre o que quiera ser padre. Bueno, pues les cuento que tuvimos una conversación muy profunda del tema. O sea, siempre pues muy juiciosa con, con mi tema de cuidarme, lo demás. Sí. Y hablando, hablando, tuvimos después varios días de seguir hablando del tema y cuando decidimos de pronto de que miremos si de pronto logramos hacer el bebé. Ajá. No. Eso fue así. Me voy a meter un poquito ya más al fondo. ¿Qué método anticonceptivo tenías para haber hecho un parón tan rápido y que se hubiera dado el asunto de esa manera tan veloz? Sí, o sea, yo, pues mi método era pastillas. Ajá. Pastillas y eran unas pastillas súper buenas. O sea, que a mí pues me funcionaban a la perfección. y yo las dejé de tomar solamente tres días. No, pues buenísimas. Es que más bien tres días y ya quedas sin irla. No, pero de verdad. O sea, y las dejé de tomar tres días y la tarea se hizo. Los tres días supongo que hicieron la tarea. Creo que fue un día de esos tres días. Bueno, pero entonces este sí fue tiro fijo, te digo. ¿Qué? Eso yo le decía yo impresionante porque entonces, mira, yo me hice la primera prueba de embarazo y a mí me salió negativa. Entonces, cuando nos salió negativa nosotros dijimos, bueno, no, ya, no, ya, pues miremos si no se dio en esta oportunidad más adelante. Pero no, en ese momento era que no se había, la prueba no había salido positiva porque tendría, no sé qué, una semana de embarazo. Y entonces, en ese momento que le salió la prueba negativa, la sensación fue como de tristeza. Eso quiero saber, hubo un poquito de frustración porque lo estaban anhelando. Sí, nosotros dos estábamos tan pelados en ese viaje, increíble. Pero demasiado, o sea, demasiado porque el deseo era tanto, o sea, yo de verdad ni siquiera lo entiendo. Hay muchas parejas que de verdad se la pasan años buscando un hijo y yo a veces digo, Dios, gracias, gracias, gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa, Aleja, y esto, que de hecho lo ha hablado con Pipe, o sea, qué felicidad que el hijo de uno pudiera crecer con sus papás siempre unidos, en fin, pero la vida a veces es muy cambiante y uno no es de ser negativo, pero para mí lo más importante, independientemente que yo el día de mañana esté o no con Pipe, lo más importante para mí es que yo sé que mi hijo va a tener un buen papá, porque Pipe es buen hermano, buen hijo y yo sé que él va a ser un buen padre y pues yo estoy completamente segura de la madre que voy a ser con mis errores, con mis virtudes, pero yo de verdad quiero aprender a ser una muy buena madre. Entonces, ¿sabes qué? Me parece hasta un buen análisis porque estás muy parada en el terreno de la realidad, la gente normalmente o veo muchas mujeres porque me gusta generalizar que cuando buscan un bebé o cuando quedan en embarazo están bajo la ilusión de que vamos a ser tres hasta que la muerte nos separe, pero cuando tú dices como con tanta tranquilidad independientemente de que llegue a estar con él o no, busqué, fue un buen papá para mi hijo, pues creo que eso también te marca un terreno de tranquilidad, ahí sí que es cierto, si se dan las cosas o si no entre ustedes y todos. Exactamente. Sí, porque es que la vida, a mí, con esto que me pasó, no, la vida a uno le demuestra que hoy estamos, mañana no sabemos, o sea, lo único que tenemos realmente es el ahora y pues bueno, gracias a Dios en este momento estamos unidos, felices, el bebé de verdad, ustedes no se alcanzan a imaginar, Pipe y yo como nos embobamos con él, no ha nacido y eso ya le ponemos música, Pipe le canta, eso ya está, se ganó su primer regaño y no ha nacido. ¿Cuál fue el regaño? Quiero saber por qué fue el primer vaciador. No, sino que cuando fuimos a hacer la ecografía, pues creo que fue esta última, el bebecito tenía las manos en la carita, entonces Pipe era, bueno, muestra, hágale, muestra pues la carita, no sé qué, pues así como, como un papá, y, pero como súper linda pues la situación, sino que, sí, el caso es que hemos vivido un montón de sensaciones, de emociones y, y pues en este momento apenas tengo cinco meses, pero ha sido todo. Pero claro, vas un poquito ya más de la mitad. Sabemos que es niño, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Es sorpresa. Donde yo diga el nombre, Pipe me jala las orejas. Bueno, sorpresa, válido, está bien. Está bien. Yo te veo muy enamorada y te veo también muy ilusionada, yo creo que eso es importante también que la gente a lo largo de esta charla lo perciba, porque fíjate que ayer en mi, en mi espacio, en mi cuenta que yo hago en vivos a las cinco de la tarde todas las tardes, mi tema fue el juicio, la ligereza con que las personas juzgan a los demás o juzgamos, porque todos nos tenemos que incluir en esa situación. Pero cuando uno trabaja en esto, pues está muchísimo más expuesto y una persona como tú, que como lo hablamos al comienzo de la charla, ha abierto tan a fondo las puertas de la intimidad, a veces los precios que se pagan son demasiado altos, la gente es implacable, de hecho hoy cuando comenté que iba a estar contigo, mira, me escribieron un montón, qué rico, las voy a ver, me encanta ella, y otro tanto enorme, te lo digo de manera absolutamente franca, como veo que eres tú también y me encanta, y yo simplemente contestaba, perdón, ¿la conoces? Esa es mi única pregunta, ¿la conoces? No, pero es que yo la he visto en redes, no juzgues por lo que ves en redes, no tienes ni idea quién es el ser humano que hay detrás de esta vuelta, entonces, es como un juego ahí permanente del tiro al blanco que a mí me parece súper inmisericorde, porque no resulta del todo siempre tan acertado, tan es así que te quiero decir, se nos está acabando el tiempo y yo no quiero parar de hablar contigo, me ha parecido fantástica la charla, espero que te hayas sentido bien, pero yo quisiera tener un segundo episodio, ¿te suena? Claro, me encanta, bueno, a mí me encanta nuestra semana, te invito a mi espacio de arroba las caras de oficial, porque tengo muchas cosas más que quisiera conversar contigo, a mí me siguen bastantes mujeres, a ti te siguen hordas de mujeres, y creo que hay muchas cosas que podríamos conversar desde diferentes generaciones, diferentes perspectivas, y que te vean un poquito más a fondo, me gusta como ejercicio, si lo aceptas, delicioso. Cuenta conmigo para eso, de verdad que muchísimas gracias por esa invitación, no, me encanta, a mí también me encantan estos espacios, y me encantan las personas que entrevistan como tú, lo acabas de hacer conmigo en este momento, que van un poco más allá, que tocan otro tipo de, ¿qué te permite? Sí, o sea, esta es la palabra, así que lo permiten a uno ser, está muy bacano eso, está muy bacano. Pues yo te agradezco mucho, ¿sabes qué, Luisa? Primero que, a pesar de que no nos conocíamos y este es nuestro primer encuentro, hayas tenido como, como la bondad de ser tan honesta, frente a tus equivocaciones también, con tanta sensatez, frente a los resbalones que te has metido, que has dejado un poco claro cuál ha sido la construcción de lo que tienes hoy en día, que es el gran resultado de un trabajo con esfuerzo, a diferencia de muchos otros que se la toman suave y me parece tremendo a nivel generacional lo que está pasando, eso también lo quisiera conversar contigo en nuestro siguiente episodio, y pues la confianza, ¿sabes? Ahí hay algo de confianza, cuando uno termina hablando de sus cosas personales, yo lo valoro, es como cuando le digo a mis amigos, si uno le cuenta a alguien un secreto, le estás dando el regalo más valioso. Total. Entonces, pues mira, ve, descansa, dale, no sé, una buena palmadita a tu panza para que tu pelado descanse, y a Pipe que le mandó un abrazo enorme, gracias a ti por habernos acompañado en este espacio y te contacto para que esta semana en mi cuenta hagamos el capítulo 2 y a quienes estén conectados y quieran seguir charlando con nosotras, porque más que una entrevista es una conversación entre dos mujeres, pues súper bienvenidos, se los haremos a ver por nuestras respectivas cuentas, y me caíste muy bien, me caíste muy bien, estoy gratamente sorprendida, debo decirte. Ah, no, muchas gracias, no, de verdad que, de nuevo, gracias por el tiempo, por la invitación, y ese segundo episodio tiene que venir con todo, o sea, es decir, por ejemplo, también podemos hablar de cosas de redes sociales, tips de redes sociales, cosas, lo que sea, todo, te voy a enseñar yo a ti, eso, por favor, yo a ti te voy a enseñar una cosa, pero por favor, y es que a que te dejes de echar tanta base, es más, tenemos que llamar a Franklin Ramos para que te diga que no te eches tanta base con esa cara tan linda y esa piel tan hermosa, mejor dicho, vamos a hablar de eso, eso va, eso va, esto me está gustando, pelada, eso me está gustando, hoy, 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 hoy tengo más base de lo normal, porque vean, me salieron dos granos que si me haces. Pero sin polvo, polvo no, mejor dicho, vamos a terminar conversando de más cosas. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, de todo, hay que hablarlo, y siempre de manera sincera y honesta y de frente, esto me está gustando mucho. Descansa, feliz noche y mil gracias. Feliz noche, muchas gracias. Dale, besos a todos. Chao, gracias. Fíjense ustedes, vean pues, como digo yo, de cualquier árbol salta un conejo, que este primer episodio nos vaya dejando un mensaje poderoso y es el no juzgar a los demás. Ustedes, como digo siempre, sacarán sus propias conclusiones, aquí no se trata de persuadir a nadie, pero creo que ya empiezan a tener herramientas por lo menos un poquito más visibles para que tengan una opinión más concreta sobre Luisa Fernanda W. Esta semana nos vemos en mi cuenta Las Caras de Oficial, a ustedes por estar aquí en La Morada, muchísimas gracias al habernos acompañado, gracias a Experiencias, Aval, al Grupo Aval por esta oportunidad maravillosa. Recuerden donar www.lamorada.com.co, pinchen el botón de donación y ayúdennos, dennos la mano con Alimentación y Mercados para apoyar a los Chinomatics. Feliz noche.